28 minutos, ya vamos a hablar de eso, Gabriel Pagano. Mirá, me corrí para que la puedan ver. Ahí está, me corrí para que la puedan ver. Qué raro que sonó eso. Sí, sí, claro. Me corrí para que la puedan ver. Sí. Qué privilegiado. Tapa de Crónica, tapa de Crónica, tapa de Crónica. Qué linda imagen, mire, gracias. Diario Crónica, que tiene la parte superior. La noticia, esta que es histórica también, porque después de 23 años, vuelve una argentina en la Fórmula 1. Ilusión en marcha en la Fórmula 1 con la Pinto Larga décimo octavo en el Gran Premio de Italia. No tuvo una buena clasificación ayer. Digo, igualmente recordemos que el objetivo es llegar al final de la carrera. Exactamente. Pero él se quedó con ganas de que podía un poquito más, Anelito. Exacto, fue una de las declaraciones que hizo Franco, el oriundo de Pilar, 21 años. ¿Es amigo suyo? No, no. Ah, como ya le dice Franco. Franco con la Pinto, es un amigo. Hoy, a partir de las 8 y media, ya arranca toda la previa, a las 10 en la carrera, 53 vueltas. Es el circuito. 53 vueltas, largo, ¿eh? Larga. Pero, duras, nada. Cera familiar en Olivos, Milay conoció al hijo de Yuyito González. Eche, va bien esta pareja, ¿no, Euge? Va bien, va bien por ahora, va bien, Anelito. Hace dos semanas se oficializaron y fueron a comer después de un desfile a la Casa de Olivos. A la Casa... A la Quinta de Olivos. A la Quinta de Olivos. Nada más que eso. Es una mujer encantada de los Yuyito González, ¿eh? Le presentó al hijo, le presentó al hijo ya. ¿Sabes? Ya viene, cuando te presentan al hijo es, ¿viste? Le gustan las rubias a mí. Fátima, a los Yuyito. Ojo, la tenés. Daniela, mi amiga Daniela, la cual le mando un beso grande. Daniela, Lemoyne. Ah, Lemoyne también. Todas rubias. Lemoyne, Lemoyne no. Todavía no está... No, Daniela, digo, Daniela la cantante no era rubia. Ah, no. Es castaña, Daniela. Bueno, pero... Castaña, ¿no? Pero con Lemoyne y tú, boludo. Es un caballero. Es un caballero, Javier Milei. Informe especial, la recesión económica se mete en la cama. Apa, mirá. Bueno, sí. No sé si Aldana quiere decir algo con esto, pero no. ¿Cómo? Especialistas opinan sobre cómo afecta la economía de una pareja. Gracias a Dios, mi amor, contigo, pan y cebolla. No hay ningún problema. Claro. Así que... La cangú sigue. Ayer piste una goma. Cambiamos, abajo de la lluvia, con el gran Venturino. Cambiamos la goma. ¿Cuánto sale cambiar una goma, Leito? Cambiarla fue gratis. O sea, que la tuerca... El tema es que ahora tenés que emparcharla, ¿no? No, emparcharla cuatro lucas me costó. ¿Cuatro lucas? Pero barato, en casero barato. Me cobraron barato. Yo como no pincho nunca, ¿viste? No, no, pero aparte fueron dos parches. Cuatro lucas me cobró barato. Sí, porque me han cobrado cinco por uno solo, ojo. Bueno, en realidad ya perdimos la noción de todo, porque te ponés a pensar, ¿viste? Y cinco lucas te pareció verdad. Yo alineé el otro día nueve lucas. ¿Alineaste? Alineé. Yo sigo en chance, todavía se me mueve todo, todavía. Bueno, vamos por acá, Juegos Paralímpicos. Primer oro para Argentina en París, 20-24, Arielito. Después vamos a estar desarrollando el primer oro que tuvimos en París. Qué bien que salió, cómo me gusta, cómo me gusta. Triunfazo ante su público, Vélez no afloja y ahora manda solo en la liga. Tremendo. Cuatro a cero, viene a ganarle. Cinco a cero a Barraca Central, cuatro a cero a Jay Independiente, Rivada y a Mendoza. No para Vélez, que es su único puntero. Y abajo de todo dice Independiente River, el plato fuerte del domingo también se destaca en el plato. Pero faltó un título. Falta el diario crónica. Falta el título, Leo. Título el diario crónica. Vamos al diario siguiente, por favor. No, ¿qué quieren que lea? A ver, ¿qué dice acá? ¿Qué dice? Sobrellovido robado, dice acá. No. Gracias. ¿Por qué, Leo? Gracias. Sobrellovido robado. ¿De qué me perdí? Mucho leo, ¿no? Tengo la foto de que no fue penal. Para mí fue penal, ¿eh? Tengo la foto de que no fue penal. Después se lo voy a mostrar. Después lo discutimos. Después tengo la foto de que no fue penal. No, usted tiene la foto, pero una foto. Tengo la foto de que no fue penal. La opinión austral. Está cerquita los pies chorros, ¿eh? Una cosa de loco. Antes la con Angelice, ahora con Riquelme. Siguen robando. Me pasan los años, las generaciones. Todos siguen robando. Tendrían que estar tranquilos. La bombonera no tiembla, late. No sé qué mierda dicen ahí, qué sé yo. ¿Cómo? Pero tienen que robar, si no. ¿Cómo? Si no, no pueden. La opinión austral. Nos vamos al sur. El gran Huguito Ferrer, como siempre presente acá. Estaba contento por lo que dijo Elegante. ¿Vieron? Me mandó. Ya voy a decir a qué hora me llegó el mensaje de Huguito Ferrer. El mensaje que habla sobre Elegante. Sobre Elegante. A ver. Huguito Ferrer. 0.42. Epa. 0.42. ¿Qué me dijo? Mirá. Elegante dijo a Mirta Legrán. El récord fue en Río Gallego con 70.000 personas. Está feliz Elegante por la cantidad de gente que lo fue a ver, Eugé. ¿Se tiene paluca mentida en Río Gallego? Sí. Qué locura. ¿Hay tanta gente en Río Gallego? Parece que sí, ¿eh? Con comedor nuevo, ¿no? Con comedor nuevo, le dijo. Estaba atreendo dentadura, le dijo Mirta también ayer. Bueno, secuestraron celulares, drogas y pacas en requisas en cárceles. En los procedimientos se realizaron en unidades de detención de Río Gallego y de pico truncado. Como intervención, la Justicia Federal iniciaron las correspondientes actuaciones internas. Aumentan las naftas un 3%. Mirá, yo dije un 3% y acá te dicen un 20 en capítulo. Ayer en el transcurso del día tiraron como 3, 4 cifras diferentes que yo la verdad que no entendía. Bueno, ¿y yo qué dije? ¿Se acuerda usted que dije yo? Sí, sí. Un 3 o un 4% dije yo cuando nos decían el 20, nos decían el 19,5. ¿Se acuerdan? Hablaban de promedio de 1.000 pesos hasta 1.300 pesos el litro. Sí, 1.260 y pico. ¿Yo cuánto dije que aumentaba la nafta? Sí, 3 o 4%. Entre un 3 o un 4% dije yo. ¿Cuánto dice acá que aumenta la nafta? 3%. Bueno, entonces, ¿viste? Basta, viejo, de querer meterle a la gente en la cabeza que está todo podrido. Basta, un 3% aumenta la nafta. Está bien, ojalá no aumente nunca nada, pero aumenta un 3%, no un 20. Séptima edición, teatro, danza y libros en la Feria Infantil y Juvenil. Vemos también un poquito más abajo Juegos Paralímpicos. Patagónico hace historia en ganar el primer oro en Argentina, que va a estar ampliando, como dijo hace un ratito, Arielito Pagano. En municipios paritarias, digo, Robles, los sueldos están 28 puntos arriba de la inflación. Dice, qué bien que están haciendo como la burra de Sache. Límite con Chile, el cuadro de Milley en el paso fronterizo integración austral. Bueno, algunos de los títulos de la opinión austral. Y ahora, las perlitas del fútbol del fin de semana con Ariel Pagano. A ver. A ver.